Mediante labores de registro y control sobre el kilómetro 19 jurisdicción del municipio de Pasto, la policía logró el rescate de un ciudadano de 22 años de edad. Según la víctima, habría sido secuestrado en el sector de Santiago del departamento de Putumayo. En el área de prevención y control vial en el kilómetro 19 jurisdicción del municipio de Pasto, se logra el rescate de un ciudadano de 22 años de edad natural y residente en el municipio de Santiago Putumayo, lugar donde manifiesta la víctima, fue secuestrado por los delincuentes, quienes lo transportaban amordazado de pies, manos y boca en contra de su voluntad, en un vehículo tipo automóvil Mazda 323. Dos de los capturados se movilizaban en este. Al realizársele un registro a este vehículo, se encuentra una pistola traumática marca Walter. El tercer capturado se movilizaba en una motocicleta marca Uteco, propiedad del secuestrado. Las tres personas capturadas fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes.